Hola, hola, feliz lunes a todos y bienvenidos a mi canal Suzy QQ y hoy nos vamos a aventar un juguito verde para tomarnos todas las mañanas y limpiarnos el sistema. Lo que vamos a utilizar para este jugo verde es jugo natural de naranja, un slice de piña, yo ya la tengo limpia y cortada en slice congelada, un pedazo de sábila, también lo tengo limpio y congelado, apio, espinacas, chia seaweeds y lo vamos a echar a nuestro blender de ninja. Está súper, súper rico para tomárselo todas las mañanas, un juguito verde que te limpia todo el sistema. Ya le echamos la piña, el jugo de naranja, las espinacas, el apio, la sábila y le vamos a echar una cucharada de chia seeds y alicuado. Y ahora sí, a disfrutar un rico jugo verde escuchando esta hermosa música que limpia la energía de tu casa. Súper rico salió. Ahora sí, a echarle ganas a este hermoso lunes y acuérdense, todas son hermosas, todas son preciosas, todas son independientes, todas pueden salir adelante solas o con pareja, todas somos fregonas, todas, todas. Que tengan una hermosa semana.